¿Qué te sucede, Noltengo? Me estoy asustando. ¿Qué te sucede? ¡Esto no tiene honor! ¿Esto no tiene honor? Tranquilo, descansa un rato, güey. Todo va a estar así. Ya, tranquilo. Después vas a recobrar tu honor. Tomá la puerta, comitado. ¡Sí, padre! ¡Me fui mi de sedentos! ¡Lléname, pero bolsado! ¡Comitado, compadre, vean! Oye, Navarro, no te preocupí. Piensa, el Aedo, la última que yo estuve, estuvo tirando rimas horribles, terminó wuitreando en su cama. Y fue el lugar, perdí eso, no. Sí, yo me he pedido vómito toda su... Yo, la última es que me junté con Leo, wuitreé NXS y me ve el Ferrari amarillo que siempre está andacionado ahí. Así que no te preocupí, ¿ya? Mucho, digo, eh... ¡Déjame la mamá a este, güey! Ya, riquito, güey. Riquito, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, aún hay esperanza en tu familia, no te preocupes. Nada, nada. No voy a hacer ni el primero, ni el último en caer el primero, güey. Ok. Toma carretas, yo creo que caiga la primera. Piensa, Pato, el 80% de las veces que ha curado... a las nueve. Tranquilo, güey. Tomate un break, güey, y después volviste a esto. Ya. Haz un break y después... Ya, vamos a buscar el tecito.